El año pasado el presidente nos reconoció como esenciales que habíamos cumplido una tarea, un rol histórico también en un contexto casi de guerra. Y nos parece importante que estas personas puedan seguir desarrollando las tareas, son mujeres además, los movimientos populares, las organizaciones vinculadas a la iglesia, para seguir asistiendo en alimento a muchas familias. No queremos excepcionalidad, queremos ser parte de la agenda de vacunación, nos parece muy importante no ser parte de ningún escándalo y que realmente podamos ser articuladores de esta política de agenda de vacunación en todo el territorio nacional y en la provincia de Córdoba también. Ahí relevamos de los movimientos populares, del Tridente de San Cayetano, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, aproximadamente 400 y pico de comedores y merenderos que funcionan en la provincia de Córdoba. Aproximadamente creemos que esos centros comunitarios, comedores, asisten a 120 o 200 niños cada uno de esos centros, que son atendidos por 3 o 4 personas, estamos hablando de 2.000 personas aproximadamente, lo cual eso hay que relevar, quienes son pacientes de riesgo, sabemos que es una situación complicada lo de la vacuna, también sabemos que es una situación complicada en términos sociales y que hay que seguir garantizando la alimentación para esa familia. Gracias por ver el video.